Muy buenos días, hoy día 9 de agosto del año 2021, la zona Santa Rosa, Guadalupe, va a eje que te peque, la libertad. En estos momentos estamos viendo un campo de papaya tabrida cinta F1, ya casi lista para la cosecha. El material ha sido instalado en condiciones de suelo franco arcilloso, alto contenido de sale, pero con un manejo adecuado, con todas las supervisiones hechas con nuestros especialistas. Y este campo ya está entrando a cosecha a partir del octavo mes, y notamos una gran performance en la soportabilidad a suelos salitrosos, ya a condiciones de clima, estamos prácticamente saliendo de frío, ya y un excelente llenado por parte de la planta. Y lo más importante, con las indicaciones dadas por nuestro especialista, para la zona en este caso el ingeniero Paul Rubio, vemos pues que la sanidad de la planta es bastante óptima, y tenemos frutos bastante grandes en realidad, ya con un promedio de peso de 2 kilos, 2 kilos y medio, incluso 3 kilos. Entonces, una vez más, se demuestra la valía de nuestra papaya híbrida cinta F1, producto exclusivo de la empresa Alabama SA, y este campo ha sido asesorado y supervisado por nuestro especialista, el ingeniero Paul Rubio Barbier, nuestro especialista del penal técnico comercial para la libertad. Entonces, una vez más, agradecemos a nuestros clientes que apuestan por un material de suprema calidad, y sobre todo que en estas épocas, la papaya está alcanzando bonitos precios. Acá lo tienen ustedes, señores, papaya híbrida cinta F1, en condiciones de Santa Rosa, Guadalupe, Vallejequetepeque. Miren, señores, una planta sana, bien llevadita, una floración bastante óptima, y sí, con excelente carga de frutos. Papaya híbrida cinta F1, la cual también, obviamente, ha sido manejada con nuestros productos de la línea Soluplan Alabama, soluciones para tus plantas. Se ha llevado todo el paquete nutricional, al 100%, y estos, señores, son los resultados. Una planta sana, una planta con buena carga de frutos, ya iniciando sus cosechas, a un buen precio. Esto es lo que se busca por parte de la asesoría y el manejo que le da la garantía de su empresa, su familia, Alabama S.A. Papaya híbrida cinta F1. La calidad de frutos, señores, sanos, sanitos, y se viene amarrando mucho más, en condiciones de suelos alitrosos, ¿ah? Y en frío, pero acá estamos. No hay ahí un día. Acá uno. Calidad total. Saludo a todos nuestros seguidores de las redes sociales. Papaya híbrida cinta F1. Feliz mafruz. Amarrando desde el inicio hasta el final. Tanto hermafroditas, tanto hembritas, como hermafroditas. Miren ustedes. Híbrida cinta F1. Producto explosivo, Alabama S.A. Renaciendo de la mano con la agricultura. Acá. Vamos a ir aquí. Vamos a ir. Ya. Gracias.